No, Tijuana, pues no sé. Yo digo, yo le diría que no es madre porque aquí no pueden ni dormir, porque te andan robando el carro, te andan metiendo a tu casa, no hay tranquilidad, no como en Estados Unidos, en Estados Unidos viven a gusto y todo, por eso la gente de aquí se quita al otro lado porque ahí hay más tranquilidad. Pues en todas partes hay droga, en todas partes. Pero yo digo que aquí hay más, en si van a costar. Tijuana, ciudad de drama, donde todo pasa, miseria, corrupción y la historia no se acaba. Ya sabes, así son las leyes, traficantes con vida de reyes y el maldito gobierno tumbando a la gente inocente, con un salario miserable digno para morirse de hambre. Niños trabajando en las avenidas y niñas que les pagas para ponerse de rodillas trabajadoras de esquina. Morros muertos, víctimas de la pandilla, vagabundos caminando sin ningún rumbo, sin salida. Para los gringos solo somos una gran cantina. Morros muertos, víctimas de la pandilla, vagabundos caminando sin ningún rumbo, sin salida. Morros muertos, víctimas de la pandilla, vagabundos caminando sin ningún rumbo, sin salida. Todas ellas, yo quisiera que todas me ayuden a actuarnos en la forma de que, pues todo lo que pasé, pues que me ayuden, toda la vida que hice, toda mi historial, pues que me ayuden, que me ayuden a grabarnos, para hacer como si fuera mi vida. Que me ayuden a ponerle unos nombres a mis amigas, para hacer como si fuera mi vida. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ajá, vamos a hacerlo aquí, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a poner los viejos locos, vamos a grabar a todos los morridos, vamos a hacer un desmadre aquí. Mi nombre es Gaby Elizabeth Gutiérrez Loza. Yo tengo 14 años de edad. Mi grado de estudios, este, lo que he estudiado, este, pues ahorita no he estudiado nada. No, mamá y papá no iban a mi casa porque... Pues mi mamá, pues, pues, me empezó, pues me abandonó cuando estaba chiquita. Cuando nací, tres meses, nomás, tres meses me abandonó, me recogió mi abuelita. Mi papá, pues, sí me cuidaba, pero también era drogadito y, pues, lo encerraban en la cárcel. No, 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 no. Pues, bueno, yo no sabía que mi mamá, pues, se juntaba conmigo, usábamos las dos drogas, no, yo no sabía. Y las dos cotorreamos como amigas. Y, pues, al último que me di cuenta que iba siendo mi jefa, que empecé a agarrar cura con mi propia jefa, que empecé a drogar con mi jefa. Dije, ¿ella? ¿Cómo va a ser mi mamá y ella? Luego, ¿ella cómo va a ser mi mamá? No, no puede ser mi mamá. Me puse a llorar. Pues todo el tiempo nunca me ha querido. ¡Pelón, pelón, pelonete! Siempre he bajado con mi cohete, parado en la esquina, le vendo drogas a la gente. ¡Simón! Así está este juego. ¡Pelón, pelón, pelonete! Siempre he bajado con un cohete, parado en la esquina, le vendes drogas a la gente. ¡Simón! ¡Muy bien, muy bien! Oye, ¿te vas a tirar un solitera? Sí, sí, sí. ¡Para esa estrés y estas madres! Soy Laura Cristina Insunza Galindo, 14 años. Mi problema siempre fue el maltrato, la adrenalidad, el vicio, el alcohol, el daño que me hizo mi padre, el haberme separado de mi familia, de lo que yo más quería. Yo también, mirad ahí, que no es cerradero. En vez que me dieran para arriba, me dieron para abajo. A mí me debes con el estómago y no es chorro, me vomita, güey. ¡Oh, a mí me dio chorro, güey! Antes de que me hicieran gobernarle, pues, tuve un problema con mi papá y yo fui violada por mi papá y siempre me corría en mi casa. Y mi mamá trataba, nos echaba en cara todo. Siempre nos echaba a la calle con frío. Nos fuimos sufriendo, durmiendo bajo los árboles de los hospitales. Cómo ver que mi papá me trataba de mi mamá y a mis otros hermanos. ¡Cállate la verga! ¡No, que se calla la verga, hijo de su puta madre! ¡Pero te hace un narizazo! ¡Te hago caso a la verga! Que nosotros perdimos el valor para seguir adelante, que nosotros mismos nos deseamos la muerte. Pues yo tuve la depresión, ¿no? Y pues quería desahogarme, ¿no? Y ahora de otra forma yo conté el refugio, la droga, ¿no? Y así fue el pedo. De poco a poco mi cuerpo me fue pidiendo más y más. Casi más un mes poniéndole seguidito, seguidito, hasta que no podía parar, ¿no? ¡A ver, voy a llegar! ¡No, la madre! ¡A ver! ¡Aquí está una raya, güey! ¡Súbre! ¡No, güey! Luego las pinches pingas, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey, bueno! ¡Yo también, güey! ¡Habla, abla! ¡Habla, bien, relajada! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Mira que está bien, monos, madre! ¡A verga, es una raya, güey! ¡Súbre! ¡A verga, el borrego no saca! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No salió en el aire, güey! Yo me salí de mi casa porque me gustaba ir a las fiestas y porque me corría a mi casa. Mis tías cuando se ponían bien borrachos me decían, ah, qué vet, y ya, qué eso. Y pues también son cristalones, se le ponían la mota y pues en la cocina andaban pues fumando mota y pues yo iba mirando. Pues salió bien horneada, pues me iba para la calle y me sabía qué hacer. Las drogas las conocí desde que miraba pues que tenían conecta en mi casa. Y a los ocho pues ya miraba cómo lo preparaba, a los nueve pues empecé a fumar mota, las pingas. Pues a los días pues ya miré, conocí al Chemo. Esta mota pues está buena, la neta. Por ahí. ¿Para qué? Ya traigan una madre más, ¿no? ¿Sabes qué? ¿No traes cristal? Pues... Yo traigo, güey. ¿Para qué demoran más, güey? A ver, esas pinches pendejitas, a ver, vengan pa' acá, entrenos. No, yo no. No mames, pinches culeritas. Pues, ¿sabes qué? Ya se acabó, vamos a ir a comprar otro. ¿Pero con quién está más chilo el material? Con el silvestre. Con el silvestre. Pues vamos, pues. Vamos, pues. Yo me llamo Verónica Canet, un guía raygosa. Tengo 17 años. Pasando a cuarto me quedé de primaria. No seguí estudiando pues porque, pues mi mamá ya no, si íbamos a la escuela le daba igual o si no iba pues también. ¡Pero con el silvestre! 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 Perra, me llega a madre. Una madre, pará, pará. Qué rúle, chico. La cura de ellos es de, pues de andar en parís, andar robando, andar drogándose. Ese es el, impuestamente, el más chingo. El que pues manda, pues manda a los demás a que hagan tal cosa y él nomás, o sea, él está la costilla de nosotros, pues de nosotros que somos de barrio. Tráiganme esto, pues ahí va tal persona y va y le lleva eso, de que le dicen, no, pues métete a esta casa robada, hacen planos y hacen un desmadreno para planear todo cómo va a ser y todo. Ese es el famoso líder de los barrios. Andar en pandillas la verdad sí está duro, ¿no? Pues porque te sales tú pues del barrio, van y reganan con tu familia o hacen daño a tu familia o algo, ¿no? Pero, mira, puro O.F. Es mi barrio. O.F.K. Hombres famosos controlándote. Diana, Diana. ¿Qué? Mi nombre es Verónica Magdalena Arellano Urquieta. Tengo 14 años de edad. Yo nací en México, Distrito Federal. Aquí me crié en Tijuana. Llegué, o sea, no sé exactamente el tiempo, pero sí, pues yo ya tengo tiempo aquí desde chiquita. Ok, se va a grabar. Ok, acción. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Anda. Anda bien, vale, yo a la edad. Sí, voy a sacarlo a la madera, güey. Yo tengo que andar bien mal ya por un cristalito, anda, güey. ¿No tienes uno? Tienes una madre, güey. Para que haya guía para que la reparte, güey. La neta, güey. Chale, ¿sabes por qué no hayamos venido, güey? Porque ya no viene a cuidar a la pinche placa, ¿no? Y la neta, no voy a dejar que nadie juegue con mi mente a la mierda, güey. Porque la neta, güey. No me di, ya no es con tu mamá. No, güey, pero aún no con mi mente, güey. Ya me voy a la mierda. ¿Y eso que tiene que ser? ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! Mira, les presento a mi carnada. No, no, dale, mi mamá se va a recibir un adicto, güey. ¡Ánimo! Órale, lo que no estaba bueno, güey. Ya me salí de mi casa. O sea, yo exactamente no me salí de mi casa porque yo desde chiquita no tengo casa, ¿no? Pero me escapé de una casa hogar. Yo me escapé de una casa hogar pues porque así como cualquier persona, no sé, nunca ha querido estar encerrada. Yo quería mi libertad y pues mi libertad la tuve en la calle. Llegan, crezcan pleito y pues tú pues le sigues el rollo y si ven que tú le sigues el rollo, al menos conmigo así fueron. Si vieron que yo le seguía el rollo, o sea, si yo también me les ponía de brinco, pues me empezaron a golpear. Y pues yo pues si miraban que aguantaba los golpes, me metí a su pandilla. Dije, no, pues tú ya eres de esta pandilla. Y también conocía morros de la calle, así, pues que eran bien bravillos. Me llegaron a saltar pero nunca me agarraron nada pues porque yo no tenía nada. En ese tiempo era de la calle. Y me quitaban lo que yo perreaba por un taco. Dime de la juventud que se puede esperar. Si desde bien chicos este pinche juego culero se la pasan mirando. Listos para irse a jugar, listos para comenzarse a drogar. Pa' divertirme necesito una de estas, o sea, una verga y pues necesito droga, pisto. Pero sobre todo mis amistades. Como me dijo una persona, yo sé que por más carcajadas que te eches por dentro de ti hay lágrimas. O sea, no te diviertes nada. Porque mi vida siempre ha sido muy triste. A los siete años mi diversión fue bien culera, ¿no? O sea, porque a los siete años me estuvieron violando muchas veces. Y hay veces que me gustaba. Pero cuando miraba que el señor estaba guapillo. Pero hay veces que no me agradaba nada. Pues es todo. Morritas que te cobran para bajarse los calzones. Corriendo riesgos con infecciones sexuales. Otros que parecen rucas. Pero son unos homosexuales. Aquí ya todos nos estamos quedando piratones. Y unos ya a punto malillones. Se meten a robar a los cantones. Unos se hacen rateros. Y otros masculeros. Me la pinchaba mucho por andar con el novio. O por andar tomando. O andar en el problema de las drogas. Pues si lo quieres tú no deberías estar haciendo lo que haces. En estos lugares distintos he llegado. He vivido en varios, ¿no? Toda mi vida he estado viviendo en puras casas, hogares, ¿no? Porque pues yo soy... Yo no tengo familia. Y he estado viviendo el DIF. Me traslada de hogar tras hogar. Aquí estoy yo. La verdad, yo no conozco a mi familia. No conozco a nadie de mi familia. Y no se podría decir nada. Sé que pues mi mamá es cabaretera, ¿no? Y se prostituye. Es lo que me han dicho. Y de mis hermanas, pues me separaron de ellas. Y no sé nada de nadie. He tenido un chorro de problemas, ¿no? Con mi familia. Por el simple hecho, ¿no? De que mi mamá se juntó. Nos dejó a nosotros, ¿no? Y se juntó con otro señor. Y pues prefirió más al señor que estar con nosotros, ¿no? Y pues con ese señor tuvo aparte ya otros tres niños. Pues a la más chica de mis hermanas, que de mi papá, pues nos la dejó a nosotros de seis meses de pañales. O sea, que no se la pudo haber llevado o algo. A mi mamá le valió. Sí, pues a ella le daba la razón más a él que me la diera. Ya desde ahí, pues ya no me la empecé a llevar. Yo bien con mi mamá, ni menos con mis hermanos. Me empezó a valer y dejarlos, ¿no? Dejarlos a ellos solos y yo salirme. En estas calles demacradas, donde miro muchas caras acabadas. Yo sé lo que pensabas, la frontera. Tu situación cambiaba. Dando dinero por varios años. Para poder cruzar sin saber qué pasará. En trece sacate seco, como mis sentimientos. La vida es como un juego que puedes ganar. Pero en un momento todo te puede pasar. Y serás un ilegal. Mi papá se separaron porque... Pues mi papá tampoco no la trataba bien a mi mamá. Mi papá llegaba en un estado de drogadicción. Y pues ya la golpeaba a ella. Pero los problemas había con ellos. Y no se la llevaban bien. No se entendían. No entendía yo, no, por qué. Pero pues en primera a mí sí me afectó y mucho, ¿no? Y más la separación que tuvieron. A mí sí, sí me afectó. A mí y a una de mis hermanas, no, a la más chica. A Erika. A ella sí. Ella hubo un tiempo de que miró a mi papá drogándose. Y pues lo único que hizo mi papá cuando ella lo vio drogándose, le echó el humo de la droga en la cara. Y pues ella se fue llorando a mi cuarto, ¿no? Lo que me pasó con las familias, pues fue que abusaban de mí, ¿no? Me pegaban, abusaban de mí y pues no es lo que yo sentía gacho, ¿no? Porque yo estaba chiquilla en ese entonces y después de que me violaran, pues me golpeaban y todo y me encerraban en los cuartos y le inventaban unos pretextos a sus esposos de que yo me portaba mal, que por eso me pegaron y es algo que no me agradó, la verdad. Pues mi papá se quedó con nosotros, ¿no? Cuatro de mis hermanos y aparte yo. Hasta que una de esas, ¿no? Mi hermano, pues, es de pandillas y lo picó con una navaja mi papá y desde ahí mi papá ya se fue alejando de la casa y ya no regresó. Hasta ahorita yo ya tengo como dos años que no lo he visto. Ya te la sabes, así es el jale, de este lado de nuestras calles Locos pandilleros haciendo desastre y conectando tranzas grandes No manos de espantes dentro del juego de nuestra área Estilo de vida tan frío como una bala En veces reímos, en veces lloramos, como la R te tumbamos Esta es la familia, la más respetada Ya tú sabes, loco, la mexicana Mi nombre es Liliana Ariper Ramírez Tengo 21 años Rinkins 13, Álamos, causando pánico Y este, digo, que tiene mensaje Es una margarita, una rosa y el hongo Son estas cosas de lo que tú prefieras Andar siempre ahí en Márgaro y vivir la vida bonita O andar en las drogas No, es que aquí le pusieron los morros, un centro de drogadicción El centro de drogadicción de ser hongo Ahí rayaron los morros Rinkins 13 Yo ahorita no tengo un hogar, no sé en dónde quedarme Y gracias a Dios ahorita estoy viviendo aquí en este centro de rehabilitación La neta, sí No grabe ni madre porque toda la pinche camarote Ay, no mames Álvate pues ya Mira, te andas cayendo Te dije que te iba a volver a traer si volvías a lo mismo Ay, es fuerte, me espújate Ya, ya, no me espújate Mira, ¿por qué me pegas? Porque así te gusta que te traten Te dije que te iba a traer dos años si volvías a lo mismo Me fallaste, perdiste mi confianza por completo Sí, me agarraban a mi abuelita y estaba bloqueando con mis compas Y llegué a mi abuelita y pues me agarraban y me mandaban pues a un centro Me encerraban y luego me fugué del centro, me volví a drogar Ay, pues usted queda desaquilante, yo estoy enfadada Yo me quiero largar a la verga de aquí, la neta Y crees que te voy a sacar así, te acabo de meter ¿Crees que te voy a sacar al mes otra vez? Para que vuelvas a darte en la mano Yo no le pido nada Ustedes se vienen a la calle Pues la neta estoy toda madre aquí, vean Necesita rehabilitación, vean Pues la neta, pues prefiero mil veces agarrar el puto rollo No andar barriendo verga así como Pues como los otros, como antes, ¿verdad? No todos los putos vatos, según eran nuestros jajenos, cacá, puro paño Y a la mera, ahora los mandaron a la verga Pues la neta, pues ahora me arrepiento Se me quemó bien machina el arroz, dice Por pendeja, por atacar, por reírme y no fijarme lo que me encargaron Ahorita soy otra Verónica, o sea, antes yo no era esa Verónica Ahorita soy Verónica, o sea, pero yo soy Verónica Sin embargo, aquella no sé cómo se llamaba Ya, no me estés grabando, culera No voy a romper las patas ¿La grabaste, muñeca? Sí, arriba, la traemos 1, 3, ya Si no traes dinero, tú haces todo por conseguir tu droga Que si ya el vato te tira el sable de que quiere pedo contigo Pues tú te prostituyes y le decimones y capeas O sea, te vendes por una dosis Que la morra tocara, ¿no? Que el vato le abría la puerta Y vengo a ver si no tienes una madre que le diga la morra Entonces el vato, pues sí, pero ya sabes lo que... Si no traes dinero, ya te la sabes, ya te la sabes, ¿no? O sea, que entra la morra y se cierra la puerta Yo empecé a decidirme entre yo misma de venderme por el dinero Nomás por el dinero Porque yo decía, no, con el dinero me puedo comprar ropa Hasta puedo ayudar a mi tía Pues le dicen las paraditas porque por las prostitutas allí Y yo iba, pues, a venderme O sea, después de que yo me la llevaba a la zona norte prostituyéndome Pues me la llevé en casas debajo del puente Me prostituí, pues me acosaba con mis compas Sí me daban asco porque a veces me tocaba gente que... Señores que a veces me agarraban a la fuerza Yo, pues, donde decía, no, ya no hay ni modo, ya ni modo Uno con la droga, con el dinero, pues hace todo lo posible Yo me puse nerviosa El amor, el que he experimentado es untarme Dejar que me golpeara a una persona que me trataba mal, ¿no? Eso es mi peor horror de haber experimentado Y, pues, pues, a pesar de que yo lo quería, yo me dejaba que me golpearan Y, pues, por tal, estar con esa persona, ¿no? Rosendo Por amarte así Tú nace el vencido Me gusta arriesgarme a todo Por tal de conseguir lo que quiero, ¿no? Estar con la persona que amo, ¿no? De, pues, estar con ella, ¿no? Aunque me cae en el palo, ¿no? No me importa, ¿no? Claro, están muy buenos los platanotes Vamos a probar Vamos a probar No hay pedo Es su consorador de palo No hay pedo Que esté así Lo probaremos, ¿saben qué rico está? A ver Está bien de aquellas Pero que tienen Está un poco aguadito Pero que está aguadito Bueno, este, mi nombre es Verónica Soy adita Y yo solo sé que amo al gato Lo amo No sé Es un morro que se ha ganado Mi cariño Así, bien rápido La gente es muy raro Bueno, aparte de que yo ya, pues, he estado enamorada, ¿no? Pero, no sé De repente me está pasando con este morro Y después se tiene bien Gracias, vaya Es que están Y... 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 Y pues, un queso Bien celosa, ¿no? No, no, no Rosendete Ven para acá Y pues, pinche madre ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo te llamaste? Joaquín, Joaquín Herrera Siento bien, estoy bien Estamos trabajando ahorita aquí Echando una tierra Gracias Gracias, que te vaya bien O sea, así es O sea, o sea, ¿no? Así es Aunque soy en celoso Y... Y cada rato me vigila O sea, ando mal O ando bien O no sé O sea... O sea, pensaste... ¡No manches! Ya quito la cámara ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también. Pero ya estás en recuperación, ¿verdad? Sí. Atrás de esta sonrisa, hay lágrimas. Por dentro hay dolor, miedo, soledad. Quiero hablar con alguien que me sepa escuchar. Que me sepa escuchar. Me siento sola. Me siento sola. Mi nombre es Lyle. Y por la verdad, no me es la de soy adicta. Me da esta vergüenza decir que soy adicta. Pero vergüenza me fuera dado lo que hice y lo que he hecho. Suave, 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 suave. ¡Ay, tu puta madre! ¡Qué maldito! ¡Ay! ¿Le mamaste la chicha, Laura? ¡No, qué maldito! Soy asco de marrana, pero no hay pedo. Así me quiero. Y pues la verdad, pues me siento aguitadona por ese pedo de... Una, me siento alegre. Estoy normal, ¿verdad? Me siento mal, bien. No se entienden, ¿verdad? Pero yo no creo que me entiendan ustedes. No sé por qué. Me siento normal. Tristeza y felicidad. Estas dos cosas. Había veces que no teníamos nada. No teníamos nada, ni teníamos que comer. Teníamos que ir a pedir dinero a las casas de ricos. Teníamos que ir a pedir dinero a las personas para que nos dieran para comprar un taco. Para irnos a bañar a alguna parte. Porque había veces que no nos podíamos ni bañar. Mi madre se partió de una madre para que la entregaran a la casa de Enfonavil. Porque mientras que nosotros nos quedamos dormidos en las pinches calles. Y entonces empecé a agarrar las drogas. Ruge como el león. Me entrego todo, 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 todo. Mi corazón. Otra vez, otra vez, otra vez. Me entrego todo, todo. Mi corazón. Ya. Mi verdadero padre me violó a mí. Y es que no fue fácil, ¿no? Le agarré resentimiento, rencor. No fue nada fácil, ¿no? Y yo había metido con mi propio hermano menor. Le había hecho mis maldades con ellos, ¿no? Con él. Ya no fue nada fácil, ¿no? Y tuve que sufrir. He perdonado, pero no pude olvidar yo también. No pude olvidar. Pues me acuerdo cuando mi pedrazo tenía 9 años, abusó de mí. Me acuerdo también la primera vez que me empecé a drogar. O más porque me daban droga y me metí a cojear, hombre. Me daba asco, pero lo único que quería era la droga. Harta es todo un mundo. Harta. Pero nada cambia. Nada cambia. Es absolutamente nada. Nada. Gente que vive la pobreza. Nada dice nada porque nadie le interesa. Esa gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger porque somos potencia mundial. Somos pobres. Nos manejan más. Dame, 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 dame todo el poder para que tengamos ser. Madre, Jimmy, mimi, todo el poder. Tu hay que encontrar tu poder. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el poder. La verdad, yo sí quiero salir adelante. Yo no quiero andarme acostando con uno ni con otro ya. Y yo cuando tenía dinero no me tenía que meter con nadie. O cuando se perdía el dinero me volví y empecé a robarme. Y andaba de píldora ahí, estaba babosa. Pero al rato me dejaban abajo. No, pues no te es fe, ya no te es esto. Tú no eres nuestra compa. Cuando tenía dinero, oh, vente, Gaby, vente, quilo, vente, joyita acá. No, bueno, mames, a ver. un patrita verde, a verlo con música 107.7 Yo quiero sentirme bien, ya no me quiero sentir, esa Gaby que andaba en la calle valiendo verga, ya con este grande quiero ser actriz, quiero ser muchas cosas, ya el pasado, ahora hay que huir presente, me sentía la peor de las niñas de la calle, me dice mi primo niña de la calle, pero ahora me he dado cuenta de que no porque me juzgan a loca, voy a estar loca. Porque ella le dijo que ahorita tenía un trabajo muy importante, porque andaba haciendo unas películas de porno, dice mi sobrina que anda, pero que vale más que vaya y la recoja porque tiene miedo que le vayan a decir que ella se murió y diciéndole que ella se inyectaba chiva. Le venimos ofreciendo unos pescados de la Ola a la Cacerola, mojada, finete y pescados blanco, ya listos para la Cacerola. P, G, T, la, la S, puta. Y luego es que era una cosa, ahí nos metieron a robar a no sé una casa pero de feria y sacaron unos billetes falsos y andaban cambiando billetes falsos en las casas de cambio. Y luego fueron al banco a llevar este, como se llaman esos cheques, cheques pero de una cantidad, había muchas veces y iban y los cambiaban y acá salíamos con buen dinero. Ya que mi sueño es hacer artista y ser cantante, ya que pues espero lograr uno poder algún día ser artista, que algún día de esto pues se me da la oportunidad. ¿Estás emocionada por tu niño? No sé. ¿El papá del niño cuantos años tiene? 18. 18 también. 19. ¿Y él está emocionado? 19. 19. 20. 21. 20. 23. 24. 24. 25. 25. ¿Qué es lo que ha pasado en el ARAC? Quisiera que mi jefa ya viviera con nosotros, que me busque a mí en este centro, en el ARAC, que venga por mí y recuperar todos esos años perdidos, esos años que ya me abandonó, que pasé por muchas cosas feas, y ese abandono lo usé de pretexto para drogarme también, porque yo siempre he tenido en mi cabeza eso de mi jefa. Yo quisiera encontrar a mi familia, yo quisiera tener a mi mamá, pero mi mamá verdadera, o alguien de mi familia que vea este video, que venga por mí. Mamá, te digo mamá, que vengas, que vengas porque ya no quiero estar sola, ¿no? Quiero que tú me pudieses en mis estudios. Esto... ¡Una planta, puta! ¡Una planta! ¡Vámonos! 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 Puros paquetes, puros soldados con cuentes. De que ellos iban a saber dónde andan. Eso como fue muchas cosas. Conocen a los mexicanos, conocen a los tiburones, conocen todo. Son los dueños de las cuentas de todas partes. Para donde sea me voy, ellos me encuentran. Y mi abuelito me dijo, no crees que no me haces hola, ¿cómo estás? Espero que lleguen y hasta nunca. Me muestra mucho cariño por teléfono. Me dicen, mi amor. Me dicen, hola mi amor. Y así nunca nadie me había dicho y se me hace raro. Mi abuelito. No sé, ya siento que lo quiero. ¿Tú les platicaste de cómo ha sido tu vida? Que has estado en una casa y otras cosas, ¿no? No. ¿Tu famadrina? No sé, a veces siento que no les voy a contar muchas cosas. Mejor. El pasado es el pasado, ¿eh? El pasado es el pasado. ¿Qué es el pasado? Isabel Guayamo, Isabel. La loca que mi familia, los niños son la loca que todo. Espérate, estoy diciendo que no doy las nalgas por la loca. Nada, 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 nada. Yo taloneo para mí, yo robo para mí. Como hace poquito me robé un cara para mí. Todo para mí. Yo no doy nada las nalgas. Bajo que se quiere, pues por eso te llevo la pistola. Se quiere empezar a lanzar por un espetazo. Y no sé lo mismo. No me va a leer lo que pasa sin hacerme. Pares destrozados, más hijos frustrados. Por padres que no han pensado. Y nadie sabe lo que mi vida está ocultando. No sé qué hacer. Estoy acorralado con mis pensamientos fríos. Caminando sin felicidad, vida destruida. Creciendo en gritos, peleas y violencia. Llegando a la edad mayor sin darme cuenta. Con reclamos escondidos que por vida ahí se quedan. Somos hijos de la calle, hijos de la pobreza. Siguiendo en un camino sin que nadie se dé cuenta. Todos lo preguntan pero nadie lo encuentra. Y sigo viviendo en esta guerra interna. Manipulado por el maldito sistema. Pensando en el día que se acaben de arrastrar estas cadenas. Que deje de correr la sangre por mis venas. Espero que ese día esté cerca y la luz. Después se preside. Ilumine a esta alma enferma. Somos hijos de las calles y la depresión. Pobreza, miseria, esta vida nos tocó. Somos hijos de la nada, sin amor en las palabras. Creciendo en el nido de las ratas. Somos hijos de lascalledomas. cisARRY energías. Somos hijos de la muerte. Somos hijos de la muerte. Somos hijos de la madre. Ese couro de la muerte. Somos hijos de la muerte. Somos hijos de laとか. Somos hijos de la muerte. Serán like, hay una fuerza. Son, no, no jamás nunca. Serán, se dalamSo Girlz. Gracias. Y me dijo, no, mejor que me junté con él. A la edad que ella tiene, 17 años, hace cuenta como si tuviera la mitad. Le ayuda en lo que puede la doña, porque no puede hacer mucho ejercicio. Por el mismo embarazo no la deja. Movimientos bruscos, pues por lo mismo. Porque según la señora vende chicles, la señora cargaba una cajita de chicles, y el muchacho limpiándolos para abrirse los carros, lo que es el trabajo que carga haciendo él. Que toda la vida ese tipo de trabajo ha cargado y se las añora. Pues es lo que yo le dije a él, al muchacho, que cómo iba a mantener a la criatura y a la labra después de aliviarse. Que se buscara un trabajo como debería haber sido, pues un trabajo honesto para poder mantener a la plebe y a la criatura. Yo puedo tener el tiempo que quiera aquí, yo, a ella. Pero, así, si el chaval no es que le traiga un peso para que... Para ella mismo, para él mismo. Para él mismo, o... Oiganme. Entonces yo, yo solo... La casa aquí no está pagando. Yo no estoy pagando la casa. Está pagando un crédito de seis mil y ferias. La lavadora. Ahorita, ¿sabes cuánto? Me queda 300 pesos. Es lo que me está dando ahorita. La lavadora. La lavadora. ¡Esto esaa! Gracias. 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 Gracias.